Todo listo para comenzar el partido en el estadio olímpico de San Pedro Sula. Señoras y señores, se encienden los motores y comienza el gran derby de la ciudad. Real España Maratón Centro que viene, cabezazo, el portero Zamudio. Y Zamudio lo acaba de mostrar, la tajada del partido es presentada por Zambos. Porque Zambos, porque Zambos te atrapa. Es formidable lo de Zamudio. Sin duda alguna, Orlando, usted ya lo presagiaba. Vea el cabezazo de Roca y en dos ocasiones, en dos ocasiones Zamudio evita la portería. Esto es empezar concentrado, estar alerta y lo ha demostrado Zamudio. Al final no puede pasar Félix Tizanto, el apoyo para el panameño Zamudio. Zamudio la manda a la zona de ataque, pelota que va a llegar, la posibilidad, viene para Zacasa. Se rebaló, se cayó Peña, le pegó. Gol, el zurdazo por parte de Kilmar Peña y en el fondo responde Bubba López. Uy, qué dolor, es un casi gol de Ido Prodón Ultra. La única fórmula que combina dos analgésicos y un potenciador para eliminar hasta el peor dolor. Muy buena acción de Kilmar, excelente Bubba en el fondo. El Chelito Martínez, viene Francisco Martínez, Damín Ramírez, ataca el monstruo verde buscando el primero. Viene Félix, el centro de Crisanto, punteaba en esa pelota. Llegó de pierna zurda, zurdo. Uy, qué dolor, es un casi gol de Ido Prodón Ultra. La única fórmula que combina dos analgésicos y un potenciador para eliminar hasta el peor dolor. Está nada claro, intentan ofenderse. Viene Roca, le sacaron la pelota Roca. De igual forma quedó el esférico para Joe Benavides, de pierna derecha. De remate a portería, vamos con la repetición móvil. Para tu vehículo utiliza lubricantes móviles, adquiere los de los puntos de venta a nivel nacional. Protege tu motor con lubricantes móviles. No toma altura, ese pelotazo de Rivas y atención que viene Castillo. Pelotazo largo de Castillo para Zacasa. Zacasa y el primero, mano a mano, Zacasa. Gol. No falló en el mano a mano con Bubba. Una pelota que, bueno, parecía que la tenía en ataque real España. La mueven rápido, un pase largo completamente solo. No puede estar tan solo Zacasa, no lo iba a desaprovechar. Y así marca de derecha, así celebra para el primer tanto del partido. Maratón le está ganando el derbi a Real España. Pancho, Pancho, Panchito Mar Martínez. Panchito Martínez estaba caído, mandó esa pelota. Y está jugada la defensa de la España y vea lo que hace Zacasa. Espera incluso, le abre las puertas de par en par. Bubba López, barrida de Mayron. La pelota sigue siendo del Maratón. Pelotazo largo. Atención que aquí podría estar el segundo. La barrida limpia, dice Escobar. No sale todavía el monstruo. Y aquí está Flores, señoras y señores. Termina la primera etapa. No vayan a pensar que me mandaron algún papel con los cambios, señoras y señores. Se encienden los motores de la segunda parte y comienza la segunda mitad de este derbi. Y vendrán las 14 rápidos. Están yendo las vueltas del torneo. Apertura, pelota al espacio. Cuidado. Está marcando penal. Penal, 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 penal. A los cinco de la segunda parte y luego viene Roja. Hexel Montes se va. Doble tarjeta María. Se va expulsado a los cinco minutos del segundo tiempo. La peor noticia. Viene esta infracción. Hexel Montes apenas una carga por la espalda. Quilmar Peña cae. El árbitro... La vende Quilmar. Yo creo que sí. Porque se frena. Se frena y... Y queda viendo. Mira, queda viendo al árbitro. Listo Damin Ramírez. Va a tomar la decisión para poder disparar. Aquí está. Le pegó... Tapobuba. Gol. Gol. De Samuel Elvir. Al acecho. Para poder vencer la portería de Bubba López. Y que venga el pum, 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 maratón 2, España 0. Había detenido el penal el Bubba López al remate de Ramírez. Pero el rebote. Aparece Sago Alví más rápido que todos. Más rápido que todos. Confiando que podía llegar a esa pelota. Y por eso marca el segundo de maratón. En el terbi San Pedrano. Arriba el verde. Sigue batallando. A pesar de estar con uno menos. Disparo que viene. El portero que la rechaza. La vomitó Zamudio. La atajada del partido es presentada por Zambos. Porque Zambos te atrapa. Y nos lleva este disparo. El pase nuevamente para Debron. Le iban jalando. ¡Viene Debron! ¡Gol! ¡Gol! Ahora la máquina 1, maratón 2. Gran definición de Roca. Se lanza al encuentro de la pelota. Desvía el balón para vencer finalmente a Zamudio. Debron García también en zona ofensiva. Este es un premio para un equipo que a pesar de estar con 10. No dejó de luchar. Maratón creo que está pagando. Puede darse. ¿Por qué no? El 2 a 2. Y viene la máquina buscando el empate. Elison Rivas con el centro. ¡Atención! ¡La tuvo Daniel Carter-Bude! Atajada del partido es presentada por Zambos. Porque Zambos te atrapa. Gigante. Zamudio lo que le acaba de quitar. Vamos a la repetición móvil. Para tu vehículo utiliza el lubricante móvil. Adquiérelos en los puntos de venta a nivel nacional. Protege tu motor con lubricantes móvil. Lo lleva al disparo de Carter-Bóven. Increíble cómo se la pierde Carter-Bóven. Con Arzú, Rivas. Elison Rivas con Arzú. Va a cuidar la pelota Elvir. Y una falta. Infracción por parte de Arzú, dice Escobar. Y va a ser amonestado. Por la reacción. Cinco minutos se van a agregar, compañeros. Este es el acción del de Exxon Arzú. Para mí le gana bien la pelota a Elvir. No, se la gana bien. Sí. Se junta con Cleibin. Van a intentar ponerle pausa ahí. Cleibin, Zúñiga, Arriaga. Y aquí hay una falta. Tiro libre para Maratón. Y se va a ir expulsado Arzú. Se queda con él. Entró de cambio. Le muestran dos amarillas. Termina expulsado. Además, ya no hay tiempo. Se consumó el tiempo. Y el España está cayendo. Uno, dos. Señoras y señores. Termina el partido en San Pedro Sula. Real España ha caído en el Olímpico. Uno, dos. Frente a Maratón. Frente a Maratón. Frente a Maratón. Frentina.